¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Debería haber las mejores condiciones para su comunidad, llámense maestros, llámense trabajadores o alumnos y parece ser que no está ocurriendo así. Bienvenidos y muchas gracias a todos ustedes. ¿Quién me quiere empezar a platicar? ¿Qué está pasando en Abasolo? ¿Qué fue lo que originó esta situación de inconformidad que los une a todos para protestar públicamente? Sí. Sí, bueno. Regálame tu nombre. Ok. Mi nombre es María Guadalupe Arias Ábala. Gracias, María Guadalupe. Yo creo que esta respuesta que estamos teniendo ahora es a cabo de mucho tiempo atrás, de muchos años, son muchos años. Deja que te pregunte, ¿cuánto tiene de director Antonio? Él tiene siete años. Siete años de director. Así es. Antonio Celia y María Guadalupe. Así es. Bueno, se han visto una infinidad de irregularidades. En este momento yo creo que ya explotamos, porque no es de un día atrás o de dos días atrás. Estamos siendo víctimas de un abuso laboral excesivo. Estamos siendo víctimas de una violación de nuestro propio contrato colectivo, en el cual él nos ha violentado nuestros derechos como trabajadores. El mío y el de mis compañeros. Con anterioridad se ha interpuesto algunas denuncias, algunos correos a las personas indicadas. Hemos estado trabajando arduamente. No encontramos ninguna respuesta. A ver, pero platíquenos un poco. ¿En qué consiste la actitud de abuso? ¿Cuál es el...? O sea, objetivamente, ¿dónde podríamos encontrar que este director está pasándose de sus funciones? La forma en cómo él se dirige a nosotros. Actitudes. Esa actitud. Su tono de voz. Carga de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de todo, de todo nos quiere levantar actas administrativas. Sabemos que él está buscando situaciones para poder despedirnos. ¿A todo el personal? ¿Cuánta gente trabaja en el CESITE? En el CESITE somos aproximadamente de 60 y algún, 60 y algo, no recuerdo. Y estamos hablando de 10 personas. Así es. Sí, pero en su momento, pues cada uno ha tenido sus situaciones. Estas personas que estamos aquí somos las que hemos decidido alzar la voz. Atrás de esto hay mucho más gente que no se atreve a hablar. ¿Hay mecanismos para que un trabajador pudiera ser del conocimiento de sus superiores, del director general, necesite una actitud así? ¿O no existen estos conductos? ¿Ustedes están sujetos al arbitrio de un director y no hay manera de defenderse de él? Estamos a órdenes de él. O sea, si ustedes vienen y se quejan a las oficinas centrales, nadie les hace caso. Bueno, en su momento ya se han hecho, se han enviado por parte de nuestras compañeras correos donde le dan la queja directamente a nuestra directora general. Bueno, esos correos son reenviados al director donde él, pues así nos lo dice abiertamente. Ustedes denuncian, ustedes mandan correos y nosotros recibimos el correo y la que le da solución soy yo. ¿Hay represalias con ustedes? Claro que sí, hay represalias. Claro que sí. ¿Me puede platicar alguna? Limitaciones. Son limitaciones. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, por favor, su nombre. Mi nombre es Nora González Morales, soy orientadora educativa del plantel. Tengo 17 años laburando para el colegio. Desde el momento que yo, este, llega este señor al plantel, he sido, he sido, este, discriminada desde ese momento en que él llegó. La forma como... Tiene 7 años padeciendo una situación así. Así es. 7 años, pero pues ya no, ya no aguanté más. Este, fue, ya no aguanté porque aparte de la discriminación, pues el exceso de trabajo que me está delegando, actividades que no corresponden a mi área, pero ya lo hace pues con cierto fin. Me pone metas a cumplir de esas actividades, pero pues como yo les digo humanamente... Y la misma actitud abusiva y despótica también. Así es. Yo le digo, director, estas actividades no corresponden, no son propias del área, corresponden a ciertas áreas. Dice, no, tú las vas a cumplir y tienes para tal fecha para que me las entregues. Entonces, este, por ejemplo, yo ya tengo un acta administrativa. Levantada contra ustedes. Así es. Un acta administrativa, ya tengo una, tengo para el área, también tengo en proceso, este, una auditoría interna de apoyos educativos. Platíqueme una cosa, no se mide el clima laboral, no acude desde oficinas centrales a preguntarles cómo están, si están a gusto trabajando o no. Eso también es un miedo. ¿Por qué? Porque él tiene el control de todo. Él sabe qué puse, cómo lo estoy evaluando y si vienen las represalias. Qué barbaridad. Entonces, aún cuando yo evalúe este mal, fue Noris y me voy con Noris. Por ejemplo... Están viviendo un clima de terror. Así es. Excesivo. Hablaban de que hay violaciones al contrato sindical, hay un sindicato. ¿El sindicato no es una instancia de defensa? El sindicato aquí nada tiene que ver. Este grupo de compañeros... ¿Pero no podrían ir y decirle que los defienda? El sindicato es una instancia de... Estuvimos en espera de... Había un sindicato anteriormente donde hubo problemas para con el director y con algunas compañeras que se levantaron, alzaron su voz en ese momento, pero no pasó nada. No pasó mayores. Del plantel, el director aparentemente atendió las quejas que mis compañeras tenían y no hemos tenido respuesta. No te pregunto. Ni favorable. María de la Luz Negrete. Gracias, María de la Luz. Entonces, ya hubo un intento antes de protestar y no pasó nada. Antes, anteriormente. Bueno, entonces deciden salir a los medios de comunicación. No limitarse a las cuestiones administrativas. Llamaron a una conferencia de prensa, fue muy exitosa. En todas partes se dio a conocer esta situación. ¿Qué pasó cuando ustedes lo hicieron público? Pasa de que en este momento están recabando firmas en contra de nosotros. Así es. ¿Quién? Del plantel. Por órdenes de él. Así es. ¿Y las firmas de quiénes? ¿De alumnos? De alumnos y del personal. Entonces, el personal desafortunadamente, pues al igual que en algún momento... ¿Este es un protocolo existente? ¿Levantar firmas contra alguien a quien conduce? ¿O qué? No, no, no. Entonces... No, no, no. Es que la única finalidad que nosotros encontramos aquí es de que las están levantando para afectarnos, ¿no? Para seguir produciendo su poder. ¿Tú no me dijiste qué haces en el SESITE? Yo soy la trabajadora social. Trabajadora social. Usted sí me dijo que es la orientadora vocacional. Servicios escolares, encargada del área. Muy bien. Y tenemos acá varios maestros. Docentes. Docentes del plantel. ¿Qué pasó después de la conferencia de prensa? ¿Quién me dice? ¿Qué reacción hubo? Levantaron firmas, pero en oficinas centrales, ¿qué pasó? Fumos convocados, bueno, el día de ayer directamente, Derechos Humanos fue a visitarme al plantel. Pues bueno, para que yo haga la denuncia como tal, denuncia que voy a hacer. Saliendo de aquí, pues voy a Derechos Humanos. Llegó Derechos Humanos. Llegó Derechos Humanos a mi oficina, pues por el tiempo en el que yo salgo del trabajo no me da tiempo para trasladarme a... Porque ustedes se quejaron de que Derechos Humanos había sido omisa. Yo creo por eso llegaron, ¿verdad? Tal vez, tal vez. Estoy leyendo la nota que publicamos nosotros. Así es, bueno, en algún momento cuando hubo denuncia no fuimos nosotros. Fueron otras compañeras que en su momento no están. ¿Y hasta que lo hicieron público? Hasta que lo hicimos público. Derechos Humanos me invitó a hacer la denuncia. Yo les agradezco también a ellos que hayan escuchado nuestra voz. Nosotros como mujeres y en representación de todos nuestros jóvenes, pues estamos, nuestros profesores, estamos cansados. La relación con nuestros alumnos es muy buena, pero la relación que vivimos laboralmente, que no confundamos, laboralmente no es buena. Y mis compañeros están siendo intimidados. Los está intimidando para hacer cosas en contra de nosotros. ¿Los alumnos qué papel han jugado en esto? ¿También ellos reciben un maltrato de parte del director? No, no, no. Ellos son la parte fundamental del colegio. Sin ellos no estaríamos nosotros aquí. ¿Ustedes podrían tener la solidaridad de ellos? ¿Se los han manifestado públicamente? No, no queremos involucrar. Claro que no. Ellos son los menos involucrados y los que menos queremos afectar. Nada más, sí me gustaría hacer alguna mención muy importante. El día de hoy nos invitaron a venir a oficinas generales. Pasamos al área jurídica. Después de la interrupción de derechos humanos, el siguiente paso. Hoy, venimos de jurídico. Del CECITE de oficinas generales. Del CECITE de oficinas generales. Entregamos, bueno, no quisimos que nos interrogaran individual, quisimos que nos interrogaran en grupo, porque el grupo, somos un grupo que ya estamos cansados de estos abusos. La verdad, sí tengo miedo de alguna represalia y quiero hacerlo notar. Tengo miedo, y yo creo que mis compañeros también lo tienen. No nos quisieron entregar los oficios comisión. No sabemos con qué intención. ¿Qué son estos oficios comisión? El oficio comisión es el oficio que a mí me entregan mi plantel para yo poder trasladarme a una comisión. Oficinas centrales me lo... Para venir hoy a León. A León, pero no me lo entregaron. Entonces te pueden decir o les pueden decir que faltaron. Que falté. Y como yo tengo ya una falta, lo hago público, tengo una falta del día de antier cuando yo acudí a los medios de prensa. Pero, bueno, yo solicité mi permiso, que es mi derecho, por medio del contrato colectivo, y no se me autorizó. El director... No tenía que autorizar el director. Claro, el director no me recibió. Hay evidencia de que él no me recibió para que él me autorizara mi permiso. Entonces, pues, bueno, quiere culpar a alguien más. En este momento el maestro ocupa el cargo de subdirector. Entendemos que... Usted es el subdirector. Académico. Académico. Queremos entender que ahora todos esos procesos se los quiere adjudicar a él para que al final de cuentas... No, no tenemos sin micrófono, pero... Ajá. Para que él sea el responsable. Entonces yo creo que las violaciones aquí se han hecho por parte de él. De la reunión de hoy con el jurídico, ¿alguna conclusión? ¿O qué se sintieron ustedes atendidas, escuchadas? Por favor, Nora. Bueno, yo mi percepción fue... Primero nos atendió amablemente. Posteriormente yo sí lo vi un poco alterado. En el sentido... Con ustedes enojados. Ajá. En el sentido de que le comentamos que la entrevista que él quería realizarnos, pues, que fuera de manera en conjunto. Él dijo que no, que tenía que ser de... El protocolo era de dos. Entonces le dijimos que nos mostrara en dónde decía que era de dos en dos. Pues no nos mostró nada. Entonces nuestra postura fue que era en conjunto. Y que si no era en conjunto, pues nos tenemos que retirar. Y así quedó se retiraron. Y así. ¿Ustedes tienen alguna desconfianza de que si se quedan uno o dos nada más con él haya algún tipo de intimidación, amenaza o...? Ajá, claro que sí. Se ve la intención de esto. La directora, recuérdame el nombre, la doctora... Virginia. Virginia. Así es. ¿Se ha de alguna manera manifestado, dicho algo? Hasta el momento no. No. Nada más. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Seguiremos atentos a lo que pase. Si hay algún tipo de represalia, yo creo que sería importante conocerla. Así es. Tener que nos hablen por teléfono, no es necesario que vengan hasta acá. Gracias. ¿Te gustaría qué? Sí, me gustaría agregar, bueno, como fuimos expuestas a muchos medios, también se ha descubierto que se dieron indicaciones de realizar perfiles falsos del Facebook para hacer comentarios en contra de nosotros. ¿Se sospechan del director? Sí. ¿Y quién le hace caso? ¿Otros empleados? Sí. ¿Quién maneja la cuenta de Facebook? Pues, bueno, lo que se ve es que se ve una situación muy complicada con un director que no une a la planta docente del plantel, sino que está dividida y además usados unos contra otros, que ya sería suficiente para... De hecho, le voy a decir el lema, divide y vencerás. Y también comentar que esta situación de parte de él no es la primera. Él ya está removido del plantel, se asiste plantel Pueblo Nuevo por la misma situación. Cuando se los mandan a Abasolos, ¿por qué venía Pueblo Nuevo removido? Lo milenaron, por la misma situación. Qué barbaridad, en otra administración, supongo. Así es. O sea, hay antecedentes de Antonio Seguro. Así es. Se me hubiera sopedido Magdaleno. ¿Regresan a Abasolos, regresan a clases? Entonces, aparte de estos dos días que no han estado por la rueda de prensa y hoy por venir a oficinas centrales, las clases han seguido normales. No ha habido ningún tipo de interrupción. Sí, mire, nos hicieron llegar una nota de jurídico, pues un correo. En ese correo se nos dio la indicación de que teníamos que estar en oficinas generales, área jurídica, a las 11 de la mañana. Pero pues tardaron en dar nuestros oficios, yo no sé qué, se reunieron, yo no sé qué, la verdad, qué traían. Entonces ya después nos dijeron que no, que íbamos a salir en dos equipos, un equipo a las 10 y, no es cierto, 9 y media. ¿En vehículos oficiales del plantel? No. No, ustedes por su cuenta. Nosotros nos venimos de propia cuenta. Mencionan que le enviaron ya una carta al gobernador Márquez. Sí, ya. ¿Ha tenido respuesta? Pues la respuesta es, mi compañera se pasó un paso. El primer paso fue ir jurídico a plantel Abasolo. Igual, pues se quedó en la misma. Este funcionario con el que se entrevistaron hace un rato ya había estado en Abasolo. Mandó a sus representantes, mandó a dos abogados de jurídico. Igual, comentaron que era lo que traíamos. Dije, miren, ustedes ya traen la carta que mandamos al gobernador. Y pues en este momento... ¿Eso está documento? Sí, que ahorita se la voy a hacer llegar para que usted también la tenga en su... Correcto. Se le entregaron a la prensa ayer, ¿verdad? Sí, 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 en Cantier. Ayer laboramos. ¿Son cuántas firmas? Son 20 en la cual están maestros, administrativos, padres de familia. La presidenta de Comité de Padres de Familia. Así es. Todo el mundo de que son 60 maestros, pues es atendible el planteamiento de la tercera parte de ellos. Pero cabe mencionar que hay más gente. La cuestión aquí es que tiene mucho temor. Les dicen de otras cosas, renuncia para ver cómo se mantiene tu familia. O sea, lanza amenazas. Usa vehículos oficiales para sus fines personales. Deja trabajando a mujeres a altas horas de la noche. Así es. Entre ellas ustedes, me imagino. Sí. El objetivo de las actas administrativas es hacerlos renunciar. Así es. Bueno. Y los insulta. Ya no voy a decir las palabras que les dice, pero... Correcto. Es delicada la situación. Vamos a ver qué pasa. Y ustedes serían los principales voceros de esto. Ante nosotros nos interesa sobre todo lo que pase con ustedes. Desde luego, si la autoridad tiene algo que decir, estaremos aquí atentos para escucharle. Pero siempre también respetando la parte del punto de vista de ustedes. ¿Qué? Les parece. Le agradecemos mucho. No, pues ustedes deben ir hasta acá. Muchísimas gracias. Suerte en lo que sigue. Esperemos que no haya alguna represalia en nuestra contra y de mis compañeros. Que haya una respuesta de verdad favorable. ¿Ha ocurrido en otros planteles que algún director se ha removido por algún tipo de conducta como esta que ustedes señalan ahora? Pues a mis 17 años, este es el único que conozco. Y en Pueblo Nuevo pasó algo similar. Es eso, lo mismo. También con inconformidad de los trabajadores. Así es. O sea, hay un antecedente. Bueno, ahí están las cosas. La doctora Virginia, pues la invitaremos para que nos platique cómo está habiendo las cosas. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a usted. Gracias a usted. Yo continúo aquí en un momento.